que Dios les bendiga a todos queridos hermanos es un gustazo una alegría una bendición estar con todos ustedes en este domingo veintiséis de junio de dos mil veintidós feliz domingo a todos mis hermanos es día del señor y el devocional de hoy es el día treinta y tres de nuestra serie aprendiendo a sufrir y el devocional de hoy se titula hay de mí hay de mí es una expresión que aparece muchas veces en la biblia pero en el libro de jeremías aparece más veces que en otros libros porque como ya hemos dicho y esto pues repito un poco y poniendo en contexto el texto que hoy vamos a estudiar el profeta jeremías es se le llama el profeta llorón el profeta de los lamentos y es 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 como el emblema de los profetas sufrientes muchos otros profetas sufrieron persecuciones opresión a muchos profetas los mataron por su predicación pero el profeta jeremías es como el más simbólico emblemático de esta línea larga de profetas a lo largo de la historia del pueblo de israel de profetas sufrientes profetas perseguidos profetas que sufren de los cuales el último es por supuesto nuestro señor jesucristo el más grande de todos el aquel que no solamente es un profeta sino que es el mensaje de las profecías el hijo de dios dios con nosotros y bueno el profeta jeremías en varias partes de su libro en el libro del profeta jeremías tiene lamentos donde dice hay de mí ayer leíamos el capítulo 20 y si ustedes leen el final del capítulo 20 van a encontrar que el profeta jeremías dice palabras muy 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 fuertes similares a las que dice job también en el capítulo 3 del libro de job hay de mí hay de mí para qué nací para qué viví para qué existí mejor me hubiera mejor hubiera sido no haber nacido incluso llega a decir el profeta jeremías maldito el día en que nací palabras que también dice el hermano job en el tercer capítulo del libro de job y quizá alguna vez mis hermanos nos hemos sentido así quizá alguna vez el sufrimiento nos ha hecho sentir así quizá alguna vez los dolores las tragedias las crisis de esta vida nos han dicho nos han hecho decir hay de mí hay de mí es una expresión como diciendo es simplemente un clamor de dolor de sufrimiento y lo que me interesa del pasaje que hoy vamos a leer en jeremías 15 es que no solamente vemos la oración de jeremías hay de mí sino también la respuesta de dios y esto pues me parece hermoso para todos nosotros mis queridos hermanos porque de pronto estamos en sufrimiento y gritamos como jeremías hay de mí y hoy encontraremos la respuesta de dios a esa clase de gritos de angustia y de dolor vamos a orar gracias señor por tu amor por tu bendición por tu presencia en nuestras vidas señor queremos tu palabra el día de hoy en el nombre de jesús oramos amén amén mis amados hermanos voy a leer jeremías 15 voy a leer del 10 al 11 que es el lamento de jeremías y la respuesta de dios y después me voy a saltar hasta el hasta el versículo 19 al 21 esto es jeremías 15 10 y 11 dice así la palabra de dios dice jeremías hay de mí madre mía porque me diste a luz como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra no he prestado ni me han prestado y todos me maldicen dice el profeta jeremías hay de mí al pobre de mi madre que me dio a luz para ser una persona que solamente iba a sufrir todo el mundo me maldice todos me persiguen me azotan y ya he hecho una lista de las terribles cosas que le pasaron al profeta jeremías lo azotaron lo encarcelaron lo echaron una cisterna tuvo que andar con un yugo se burlaban de él lo expatriaron lo bueno le pasó de todo al profeta jeremías vivió oposición por el mensaje nos pasa el día de hoy cosas similares cuando predicamos el mensaje del evangelio cuando hablamos las verdades de dios nos tachan se burlan de nosotros y bueno hay gente en el mundo que literalmente los persiguen y hasta los matan es normal que le pase eso a los cristianos porque no somos de este mundo porque predicamos un mensaje celestial y en este mundo donde se rechaza a dios pues se oponen hay hostilidad ante el mensaje de la cruz definitivamente dice la biblia que el mensaje de la cruz es locura y nos por eso nos tachan de locos pero lo que me encanta este pasaje es que vemos la respuesta de dios versículo 11 dice dios el señor dijo ciertamente te libraré para bien simplemente si ciertamente haré que el enemigo te haga súplica en tiempo de calamidad y en tiempo de angustia y lo me salto hasta el versículo 19 entonces dijo el señor si vuelves yo te restauraré en mi presencia estarás si apartas lo precioso de lo vil serás mi portador me encanta eso si apartas lo precioso de lo vil entonces serás como mi boca dice dios que se vuelvan ellos a ti pero tú no te vuelvas a ellos me encanta esta parte porque mi madre me lo llegó a decir muchas veces cuando yo era adolescente y me tocaba ir a fiestas o a reuniones de la gente de mi escuela y pues gente no cristiana mi madre pues se despedía de mí así como con con mucha pues carga en su corazón de que me fuera bien y siempre me decía mijito recuérdate que tú eres un águila no eres una rata tú vuelas en lo alto tú no eres un topo y siempre me decía este versículo bíblico que se conviertan ellos a ti pero tú no te conviertas a ellos y sigue diciendo dios esta es palabra de dios para jeremías en medio de su dolor y te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable lucharán contra ti pero no te vencerán porque contigo estoy yo para salvarte y librarte declara el señor te libraré de la mano de los malos y te redimirá de la garra de los violentos mis queridos hermanos en este mundo a veces nos toca sufrir por ser cristianos por predicar la verdad pero dios está con nosotros ojalá que podamos ser como aquellos mártires de la fe que morían en el circo romano devorados por las bestias quemados en las hogueras de nerón perseguidos decapitados pero que morían cantando alabanzas a dios porque sabían que dios está con ellos y sabía que dios los iba a librar y a lo mejor dios no siempre nos libra de la garra del enemigo material en este mundo muchas veces sí pero no siempre a veces nos permite incluso dios ha permitido mártires que mueren por el evangelio pero sabemos que dios nos libra de la muerte eterna y cualquiera que haya muerto por cristo jesús amanece y abre los ojos en los brazos de su maestro en los brazos de su señor y eso es hermoso quiero decir tres enseñanzas el día de hoy mis queridos hermanos número uno siempre es mejor estar en el equipo de dios siempre es mejor estar en el equipo de dios aunque parezca que va perdiendo en este mundo mis queridos hermanos cada vez más en la humanidad la sociedad se aleja de dios de los valores de dios y muchos cristianos comprometen su fe y se van tras las ideologías de este mundo tras los valores de este mundo pero déjenme decirles junto con el profeta jeremías que aunque aunque cueste la burla aunque cueste la persecución siempre está es mejor estar en el equipo de dios aun cuando parezca que va perdiendo de pronto vemos en el mundo y parece que los malos son más parece que los que creen contra el diseño original de dios acerca del matrimonio de lo que es un hombre y una mujer de lo que es la vida humana parece que son más y hacen mucho ruido pero siempre es mejor estar en el equipo de dios aun cuando parezca que no es lo más popular aun cuando parezca que no es lo que va ganando en la sociedad siempre es mejor estar en el equipo de dios dice el profeta jeremías dios le dice al profeta jeremías mantente firme ven a dios en la presencia de dios es donde mejor podamos estar mis queridos hermanos número dos siempre es mejor escoger las cosas de dios aun cuando no sea lo más popular el día de antier acá en los estados unidos hubo una decisión muy importante una decisión legal constitucional en el senado de la suprema corte de justicia o el equivalente a la suprema corte de justicia en los estados unidos que tiene que ver con el aborto precisamente se se dio marcha atrás a un precedente legal que daba como derecho constitucional el aborto en ciertas condiciones y el día de antier se dio marcha atrás a eso y mucha gente está protestando y se dice con estos eufemismos que se les está quitando la capacidad de elección y la seguridad en cuestiones de salud reproductiva a las mujeres no se está diciendo la verdad que se está protegiendo la vida de personas la vida de aquellos que no han nacido eso es lo que se está haciendo no se le está quitando el derecho a nadie no se le está quitando seguridad a nadie más bien se está protegiendo la vida de personas en el vientre de pues de mujeres embarazadas y y bueno hay mucho escándalo aquí en eeuu y hay gente muchos de pues yo y mis amigos y las personas que creemos en la vida pues decimos algo en favor de la vida y en cuanto pones algo por ejemplo en facebook un montón de gente te empieza a decir que eres una persona horrible que quieres controlar los cuerpos de las personas y que esto no es democracia y esto no es libertad y saben que mis queridos hermanos siempre es mejor escoger las cosas de dios aunque no sea lo más popular de pronto hay muchos que por miedo al rechazo por miedo a no ser populares escogen cosas que atentan contra la vida que atentan contra el plan de dios que atentan contra lo que es bueno y santo y justo en el nombre de dios independientemente de lo que creamos acerca de lo que ustedes quieran todas estas conversaciones sociales acerca del matrimonio el aborto lo que sea esta enseñanza permanece siempre es mejor escoger las cosas de dios aunque no sea lo más popular aunque no sea lo que todo el mundo quiere aunque no sea lo que todo el mundo acepta siempre es mejor escoger las cosas de dios y eso nos puede traer sufrimiento eso nos puede traer persecución eso nos puede traer burda eso nos puede traer la pérdida de relaciones quizá pero siempre es mejor escoger las cosas de dios y por último siempre es mejor confiar en dios siempre es mejor confiar en dios porque al final de todo él es el que tiene la victoria al final de todo él nos salvará al final de todo él nos restaurará a veces en esta vida ir en contra de dios te puede traer te puede traer una buena posición social te puede traer aceptación de las masas te puede traer fama poder pero en última instancia cuando llegamos a la presencia de dios siempre es mejor haber estado en el equipo de dios confiando en dios y confiando en dios aún en medio del dolor aún cuando eso nos cause persecución puedes confiar en dios mi hermano cuando se están burlando de ti puedes confiar en dios cuando te están persiguiendo así el profeta jeremía le fue como en feria le fue mal muy mal y el profeta jeremía no anda diciendo decreto que las persecuciones acaban de mí decreto que ya nadie más no si hasta el final de su vida terminó exiliado en egipto contra su voluntad preso cautivo pero estamos seguros que aún así no sabemos cómo acabó no sabemos si lo mataron no sabemos exactamente no sabemos cómo acabó su vida supongamos que que acabaron con su vida lo mataron les aseguro que ese mismo instante abrió sus ojos y en la presencia de dios estuvo les aseguro que que dios cumplió sus promesas con jeremías y lo libró de la muerte si bien no de la muerte física de la muerte eterna y eso eso no tiene precio mis queridos hermanos así es que confiemos en dios y cuando digamos hay de mí porque tenemos dolores en esta vida confiemos que es mejor estar en el equipo de dios aún con sufrimientos que es mejor confiar en él que es mejor escoger las cosas de dios gracias señor por este devocional gracias por el ejemplo de jeremías señor que nos invita nos impulsa a estar de tu lado señor a estar en tu equipo estar escoger las cosas de dios aún cuando no sea lo más popular aún cuando parezca quedar perdiendo y confiar en ti señor aún cuando eso nos cause dolor en el nombre de jesús oramos amén amén hermanos pido bendición para todos ustedes nos vemos pronto que dios les bendiga so y CC por Antarctica Films Argentina